¡Suscríbete! 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 Una nueva partida Y esto va a ser Hermoso, hermoso Ya tenemos pirata novata Agente terrorista y que es ahora de recuerdos Es como fácil, normal Difícil, ya, vamos a ir con el normal Agente terrorista Y empecemos Al hundirse el bote Fui la única refugiada Que alcanzó la orilla Sustuve la mano de mi marido Hasta el último instante Sigo sintiendo Las uñas de sus dedos Clavándose en los míos La primera noche, cuando dijo Compartamos los recuerdos Me dio un poco de miedo Pero él sonrió Y accionamos juntos El interruptor Y entonces, lo sentí todo Por primera vez Viví todo el amor que él sentía Por mí Era tan cálido y fuerte Que casi dolía En los últimos tres años Cada día ha sido el primero Aquel día hacía mucho calor Las calles apestaban a plásticos quemándose Crucé a pie la ciudad Junto a los demás niños Hasta que todos estuvimos fuera de París Nadie disparó La guerra había acabado No sé si tendré el valor De darle estos recuerdos a mi hijo Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos Gracias a mi Sensen El hijo recordar los momentos importantes de mi vida Los buenos y también los malos Gracias a mi Sensen Mi marido sigue vivo Aquí Aquí Y aquí Oh, qué hermoso, güey Mejor Episodio cero Oh, renacimiento La sección diario del menú de Sensen contiene información de la nieve No hay que acelerar ¿Qué chucha, güey? Pobrecita ¿O qué? Memoria de paciente borrada Sensen espera nuevo contenido memorial ¡Qué mierda! Buen día, ¿me puede oír? Sí ¿Cómo se llama? ¿Qué año? ¿Qué has dicho? ¿Cuál cuya que la beca? Vaya, eso es nuevo No hay problema Borraremos esos últimos recuerdos ¿Qué? ¿En qué año estamos? Yo no lo sé El 2084, dígame, ¿sabe dónde está? No No tan resistente al fin y al cabo Gracias por su cooperación ¡Aricón! No entiendo nada No entiendo, la verdad es que no entiendo nada Doctor Quay Doctor Quay Sí Este sujeto muestra cierta resistencia Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela Yo borraré sus últimos obstáculos Ok Sí, doctor Ya Bueno, la verdad es que no entiendo nada Debe ser horrible Que te hagan daño y no saber por qué Y luego te pregunten cosas y no recordar nada Ni dónde chucha estáis Ni cómo llegaste ahí ¿Está mal la cagada, pobre? Tranquila, tranquila Despacio Eso, despacio ¿Un dron? Me recuerda, Warfe Buen día Levanta la cabeza, por favor Use R para mirar alrededor Gracias Póngase bien Eso es como mi carne de identidad, ¿cierto? L para muerte Capcom Presents Por favor, siga la primera en la zona hasta su siguiente situación Ok Usa L para muerte Es como todo para la cabeza Es como realidad de un venta esto, güey Eso me va a ceder porque el huevo La güey que apareció en la pared Está bueno el piso Chucha Cuidado Cuidado Que es otra 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 Por favor Producción Director Hearthburn Oh, está para la cagar Esta es más María que la chucha No lo recuerdo No lo recuerdo La pérdida de memoria puede desconcertar La pérdida de memoria puede desconcertar La pérdida de toda la ansiedad Respirando de ese pacote Chucha Chucha ¿Qué? ¿Qué? Chucha Chucha Es como... Es genial en cierto modo porque... Le he dado un venta y tala, güey Chucha 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 Por favor, guarde la fila y esperes tu turno antes de desertarse en la silla ¿Para qué? ¿Qué? Chucha Horrible, güey Chucha 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 Mili Mili ¿Puedes oírme? Sí Van a limpiarte el cerebro Mili, no dejes que lo hagan Ok Tengo que crear un desvío Cuando te lo diga, ponte en marcha ¿Quién eres tú? Soy la voz que tienes que escuchar si quieres vivir ¿Está bien? Espero poder salvarla Por favor, guarde la vida y esperes tú no antes de sentarse en la silla We're on What? Anomonia en la red, cuarentena temporal activada Gracias por su atención ¿Dónde llevo el reculeo detrás? Eso ha llamado su atención La persiana metálica grande se elevará a tu izquierda Si me has entendido, mueve la cabeza Estoy conectado a tu Shenzhen, lo sentiré Ya, me estoy moviendo Usa R para encontrar Por abajo, hasta ahora Ah, ya, perfecto Es como tratar de bajar una puerta de curado Así, otro grado Ah, y la weá, sí, la weá baja así La plástica Fin del juego Vamos, Nilin Tú puedes Eso Vieron esa weá atrás, ¿cierto? Me asustó ¿Qué es esa weá? Es como meca la weá Oh, lo podré usar Quiero usarlo Se puede, ¿cierto? Meca, 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 meca No, no No, no se puede Bueno, ya Supongo que tengo que correr Porque, no sé Pacientes sin vigilancia en área restringida El agua activa desplegada ¿Ah? No, weí, ¿qué es esa weá? Concha de madre No, weí Corre, corre, corre Corre, que hay mirándolo, corre Corre, mierda Corre, Nilin Corre, mierda Corre, 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 concha de madre Corre, 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 Nilin Corre, Nilin Corre, Nilin Corre, Nilin Corre, Nilin Corre, Nilin Corre, 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 corre Agua, Nilin Así que tú puedes Corre, corre El pasaje a tu derecha Toma Eso, eso Perfecto Salta Salta Oh, weón, pobrecita Sacó la chucha Levanta Tienes que seguir avanzando Vamos, Nilin Yo sé que tú puedes Está para el pico Bien Y ahora ¿Qué mierda hay que hacer aquí, weón? ¿Qué mierda hay que hacer aquí? Como un basurero Es como No sé Ok Aquí no hay nada No logro ver nada Así como muy Bien, Nilin Nada Esto es como El basurero del lugar Ya casi estás Métete en un atabú Rápido ¿Un atabú? Así como Para los muertos O sea No sé Que para que otra cosa más Pero ¿Qué, weón? ¿En qué lugar Me fui a meter yo, weón? Ya, peligro No importa Vamos, Nilin Sube Ok Muerte ¿Qué? Ojalá lo sea Ok Dirigido por Jim Maxime Morris Ok Le hago Es lo que me enseña Lo que busco Lo que hago es lo que me sea Lo que gustó Ah, que soy weón Ay Nilin ¿Estás bien? No Tengo que salir de aquí Sácame de aquí Ahora Tranquila Me llamo Edge Tienes que confiar en mí Hermana Lo hice Hermano Y ahora estoy atrapada En un ataúd Debo prepararte Para lo que te espera Ahí fuera El enemigo es Memorais Una corporación Que ha digitalizado Y comercializado Recuerdos Lo llaman Tecnología Sensen Y el mundo Y el mundo es adicto a ella ¿Me sigues? Tú eras una cazadora De recuerdos Nilin La mejor Otros simplemente Saquean recuerdos Pero tú puedes Remezclarlos Y sobre todo Eres una errorista Como yo ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora Revolucionaria Y mi mejor agente Todos luchamos Para que ninguna empresa Cree un monopolio Con todos los recuerdos Humanos Pero fracasé Fuimos rodeados Y arrestados Todo esto es muy interesante Pero Tengo que salir De este ataúd Ahora Coño La corriente Te llamará Al Slam 404 Una vez llegues Te contaré mi plan Ok Remember me He visto día uno Tu objetivo actual Se muestra En la sección Diario del menú Versace Slown 404 Neo Paris Domingo 17 de septiembre De 2084 Oh es tarde No es temprano O tarde No sé Está todo oscuro El gobierno No existe What the fuck Escucha Johnny y yo Qué mierda sonillo Güey Culio feo O la culia Que no sé Si será Hombre o mujer Sexy Definido Güey Ahí está La Ah La La Acaúd ¿Pero qué son Esas mierdas Experimentos Que salieron Mal ¿De hermano? ¿Vivo? Ok Pichucha Sigo sin entender Pondas Dolor Dolor Pichucha Temor Pérdida Pérdida Qué mierda El dolor se comparte El miedo se pierde El dolor se comparte El miedo se pierde Temor Temor What the fuck Pérdida 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 Nílil Ah chucha Esto va a ser traumático Pa ella ¿Pero hermana? ¿Carne? ¿Qué tal? ¿Amiga? What? No formo parte De tu tribu ¿Es eso? No Voy a tener que pelear Ah ya Usa L Ya Para esquivar el ataque Listo L Ya L Ya L Ah ya Listo Así es Lo quería luchar contigo Tienes que hacerlo Nílil Esos tipos Te matarán Usa tus Presence ¿Presence? ¿Qué? Ya Tengo que pulsar la flechita Para ver que Laboratorio de combos Uuuuh A medida que avanzas Vas desbloqueando Los movimientos de combate olvidados Llamados Presence Me parece bien Tus combos A la izquierda Se personalizarán Con los presence desbloqueados A la derecha Importante La primera ranura Del combo No se puede personalizar Perfecto La secuencia de botones De un combo Está predeterminada Y no se puede cambiar Los presence De potencia Provocan mucho más daño Usa los para realizar un ataque constante Ejecuta un combo de 3 golpes Y de los pensamientos Ya Listo Selecciona Ya Ya Listo ¿Y ahora qué? Listo Sincronización No Creo que no me dejó Ah Tuve que meter un combo ahí Listo Continuar Y con eso creo que estaríamos listos Bueno No se lo que se los presen Exactamente Pero si quieren que le de A combo A estos culiados Por mi bien Wean Toma Chushe Uy Te da energía A los A los A los juegos de jugar Wean Estos juegos De Capcom Son de puros combinaciones Como los Elos Cae Wean De eso me puede dar Cuanto Que chuche esa wean ¿Pero qué son? Lippers Miserables condenados A pudrirse en las profundidades De Neo París ¿Ya? Miserables Más bien monstruos Exacto Son los hijos abandonados De nuestra era Sensen Humanos Como tú Y como yo Pero convertidos En sombras De nuestra vergüenza Algo que debemos Tener Otra justificación Para la causa Errorista Ok ¿Quién está ahí? Escalita wean Oh el mago culiao hermoso wean Me imagino que debe ser por acá ¿Qué es esto? ¿Como un vida? ¿Vida, vida? No me da nada Debe ser vida Ok Tienes que salir de ahí Ve a buscar a Tommy Migraña Le he dicho que has vuelto con nosotros Ok ¿Qué? Tiene un bar en lo alto del Slam 404 Sube y sal de este basurero Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte Ok Objetivo sal de la guardia De la guardia de los titulos Bueno chicos Voy a dejar este episodio hasta aquí Ya que Como se dieron cuenta Aparecen capítulos Y yo quiero hacer capítulo por capítulo Ya tenemos el capítulo introductorio Que sería el cero Y no quiero continuar más Para no tener que alargar tanto el video Así que eso Muchas gracias por ver el capítulo de hoy Espero que estén súper bien Buenas en nuestro círculo Los links están en la descripción del video Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau